¿Qué es la política en el Ecuador? Para medir sus fuerzas, tenían siempre como objetivo primordial el llenar la plaza. ¿Dónde quedan entonces los procesos de construcción colectiva, de participación ciudadana, de construir juntos y con los principales actores ese proyecto de nación que hoy le hace tanta falta al Ecuador? ¿Qué es la política en el Ecuador? ¿Qué está viviendo el Ecuador en el ámbito social, económico, de inseguridad y de una clase política que ha sido incapaz de escuchar sus propias demandas?